¿Qué es la determinante? Un triangulito que es el que me va a indicar la determinante a encontrar. Primero, voy a tomar como base los números que intervienen en las ecuaciones, tanto la primera como la segunda. Utilizo el 2, que es 2X, utilizo 2, esto es una forma de aplicarlo. Es decir, coloco 5 y menos 2, que son los términos que intervienen con las variables. Lo multiplico de forma de cruce, aplicando la fórmula que anteriormente dije, primera fila con segunda columna. Tengo 2 por menos 2 y le resto la segunda fila con la segunda columna, en este caso 5 por 1. Hago la resolución de ello y me queda menos 4 menos 5. Como tiene signos iguales, lo sumo y conservo el signo, quedándome así, como determinante, menos 9. Ahora vamos a proceder a buscar los valores de X y los valores de Y. Previamente, aplicamos lo que es la regla de Cramer, donde tengo las determinantes de cada uno de ellos. Tengo aquí X igual a 1, que siempre lo vamos a colocar sobre la determinante de A. Ahora, para la forma de matriz que vamos a convertir esta operación, vamos a trabajar ahora con los números que se encuentran después de la desigualdad, colocándolos en la primera columna. Y tomamos los valores de Y, recordando que para ellos estamos buscando el valor de X. X, lo multiplicamos igual en true, y digo, menos 1 sobre 9, que multiplica a 0 por menos 2, menos 9 por 1. Hago la resolución de esto, encontrando el valor de X, que es igual a 1 posible. Luego procedemos a encontrar el valor de Y. Para ello, aplico 1 sobre la determinante encontrada anteriormente, y ahora tomo los valores de X en la primera columna, y coloco en la última columna los valores que se encuentran después de la desigualdad. En este caso, 2, 0, 5, 9. Aplicamos igualmente el cruce, multiplico 2 por 9, y le resto 5 por 0. Dando como resultado, menos 1 sobre 9, multiplicado por 18, el cual me da menos 18 sobre 9, que es equivalente a 2. Dando como resultado, Y igual a menos 9.